Logré medio millón de visitas en dos semanas y estas son las claves del éxito. Desde hacer un gancho interesante hasta elegir bien el tema, todo esto y mucho más en el video de hoy. ¿Ahorita que deje de haber un escándalo? Continuamos con el video. La primera clave del éxito para llegar a medio millón en este short fue el gancho. ¿Y a qué le llaman el gancho? se preguntarán. Básicamente es algo que engancha al espectador como su nombre lo indica, valga la rebusnancia. Y pues obviamente es una frase o algo que te hace ver el video completo. Generalmente porque esta noticia ya en sí era bastante interesante y un poco polémica. Así que el título era algo así como Madre coreana se veía tan joven que los estudiantes le pidieron su número. Y bueno, básicamente ese era el gancho y pues muchos se quedaron así como sacados de onda Y quisieron saber más acerca de esta noticia. Pues se les hacía raro que una chica de 30 años que tuviera hijos, de hecho dos hijos que fueran madre Pensaran que tuviera prácticamente la misma edad que algunos estudiantes. Y pues ya en sí eso hace que veas todo el video o que trates de indagar cómo es posible que logró ese suceso. Y bueno, el tema número 2 tiene que ver también obviamente con el título y todo el contenido. Es el tema. Pues este era un tema bastante polémico y que a todos les llamó bastante la atención. Sobre todo porque pues básicamente las asiáticas muchas veces se ven mucho más jóvenes de lo que realmente son. Y aparte pues muchas usan maquillaje, aparte por la vestimenta que estaba utilizando. Muchas coreanas les encanta vestir digamos de estudiantes. Sobre todo en la cultura japonesa, mientras ellas eran estudiantes era bastante, bastante difícil para ellas vestirse como ellas querían. Y tenían que tener ciertos códigos de vestimenta. No se podían vestir como ellas les saliera del nabo. Y pues básicamente ellas tenían que vestirse obviamente ciertos zapatos. La falda tenía que ser larga y pues ciertas características que les pedían. Y posiblemente usaban el uniforme todo el tiempo. Y muchas de las japonesas obviamente estaban hartas. Ya cuando terminaban de estudiar era cuando básicamente empezaban a rebelarse un poco. Seguían usando este tipo de vestimentas que emulaban a cuando estaban en sus días de estudiante. Pero más cortas, con tenis, pintándose el pelo de colores, tal vez con piercings, con tatuajes, con un montón de cosas. Y por esto posiblemente a esta chica le llamó la atención vestirse de estudiante. Posiblemente también en Corea sea un poco similar. No tan extremo como en Japón que hay unas modas bastante locas y atrevidas. Pero algo bastante similar. Posiblemente por eso estaba vistiendo de estudiante. Aparte de que tenía una piel bastante jovial. Y también hay otra cosa que dicen de los coreanos y es que cuando llegan a cierta edad dicen que dan el viejazo. Se mantienen jóvenes hasta cierta edad y piensas que por ejemplo hasta los 30 tienen 20 o menos. Pero ya llegan a cierta edad. Obviamente todas las coreanas tienen edades diferentes. Unas llegarán a 35, 40, 50 años y ya dan el viejazo. Ya se ven básicamente que envejecen bastante o se ven mucho más grandes de lo que realmente son. Así que por eso fue un tema bastante, bastante polémico y se hizo bastante viral en las redes sociales. De hecho tiene medio millón en mi canal de YouTube. Tiene 300 mil en TikTok y en prácticamente todas las plataformas. Y en prácticamente todas las plataformas que lo subí se hizo bastante viral. Incluso también en Facebook logró esta cantidad que ves aquí. Y pues sí, prácticamente cuando lo subía se hacía bastante viral por este y muchos otros motivos. Y bueno, el número 4, el punto número 4 para que este video se volviera viral y llegara a medio millón de seguidores en mi canal de YouTube. Es el comentario polémico. Así es, el comentario polémico que la mayoría estaban haciendo. Muchas decían que pues obviamente con un montón, un puño de maquillaje se iba a ver bastante joven. Ese es uno de los comentarios que más estaba latente en ese video. Sobre todo también en muchos dramas ves que los actores tienen piel de porcelana prácticamente. Y pues eso es por muchas cosas. Obviamente por iluminación, pero sobre todo por el maquillaje. Se ponen bastante maquillaje. También hemos escuchado a los maquillistas que es bastante fácil hacer que los idols tengan ese maquillaje. Pero tienen que tener cierta técnica los maquillistas. Y también obviamente ponerles en muchas de las ocasiones plastas y plastas de maquillaje. Y una vez vi a una chica que no era tan digamos visual. Se puso un maquillaje y ya se veía súper visual. Incluso le estaba preguntando ¿qué estás haciendo? Y se enojó. Yo creo que porque yo me iba a dar cuenta que se estaba poniendo plastas y plastas de maquillaje. No sé realmente si sea el caso de esta chica que se puso mucho maquillaje. También obviamente la estatura se veía que estaba más chica en estatura que los estudiantes. Y pues aparte estaba vestida de estudiante. Así que no lo sé. Ustedes digan exactamente por qué piensan aquí en los comentarios. Por qué piensan que esta chica se veía tan chica. Sobre todo en unas imágenes se veía bastante chica. Pero por ejemplo en esta foto era en la que yo digo que se veía más como estudiante. Pero también obviamente tiene filtros. También tiene filtros en la vida real que es el maquillaje. Y pues bueno ustedes ya sabrán más o menos cuál es el proceso. Así que importante si quieren que sus videos o sus shorts se vuelvan virales. Tienen que elegir muy bien el tema que es un tema polémico. Sobre todo este tema es bastante bastante controvertido. Y los comentarios también hicieron que se impulsara más el video. Porque muchos decían que con ese maquillaje hasta yo. Y muchos empezaron digamos a hacer una pequeña crítica de esta chica. Que yo no la incentivé, yo nunca dije nada. Pero sí hicieron una pequeña crítica acerca de ese punto en específico. Muchos comentaban lo mismo. Y pues otros ahí la defendían. Otros apoyaban. Otros tomaban sus propias conclusiones. Y bueno el número 5 para que se volviera viral este video. Es la juventud. Obviamente la juventud es un tema bastante bastante polémico. E incluso muchas marcas de maquillaje lo que venden es el tema de la piel, la juventud. Porque muchas chicas obviamente saben que si se ven más jóvenes pueden atraer a muchísimos más hombres. Porque pues obviamente si son jóvenes, bellas y fértiles. Obviamente la fertilidad tiene que ver con la juventud. Si están en sus 20 obviamente van a ser más fértiles que si están en sus 30, en sus 40, en sus 50. Y en sus obviamente 70. Así que pues tiene mucho que ver con esto. Porque pues obviamente son más competitivas a la hora de elegir pareja. Pueden elegir más parejas si se ven más jóvenes. Así es de que la industria del maquillaje te vende esto. Te vende que siempre vas a ser joven. Aunque realmente vas a lucir joven. Pero no vas a ser tan joven. Y pues obviamente cuando te maquillas a lo mejor te sientes mejor. Porque te ves más visual. Que no tiene nada de malo verte bastante bien. Pero pues ese fue un tema que llamó mucho la atención. Que también enganchó bastante al espectador. Sobre todo a las chicas y bueno también a otros chicos. Que se quieren ver siempre jóvenes. Y dijeron cómo es que esta chica que es madre. Se veía prácticamente igual que los estudiantes. Por lo menos a ojos de los estudiantes. Y también en las fotos se ve bastante visual. Pero sabemos que obviamente hay bastantes filtros. Algo de maquillaje. No sabemos que tanto. Pero posiblemente si es bastante. Aunque de todas formas sabemos que. Uno es el maquillaje. Dos la vestimenta. Y tres un poco los visuales. Y un poco la genética. Y también la genética coreana. Que es mucho más joven. Siempre se ven más jóvenes de lo que son amigos. Así que bueno. Estas son las claves del éxito de este video. Para que se volviera tan viral. Es el tema bastante interesante. También un gancho. Y bastantes cosas por aquí. Que se hicieron que se volviera viral. En solo dos semanas. Medio millón. 300 mil en TikTok. Y 200 mil en Facebook amigos. Así que bueno. Eso ha sido todo por este video. Si quieres que analice más videos. Para saber exactamente. Por qué se volvieron virales. Estos videos. O las claves del éxito. De mis otros videos. Para que se volvieran tan virales. Raramente muchos de mis videos más virales. Con medio millón de seguidores. No tienen nada que ver con BTS. Son temas un poco random. Muchos tienen que ver con tutoriales. Otros tienen que ver con voice over flowers. Así que es muy random a veces. Pudimos analizar y aprender un poquito más. Por si quieren hacer sus videos más virales. O si quieren tener viralidad en sus shorts. Así que amigos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Y dale like y si llegamos a 500 likes. Publico otro video tutorial como este. Para que sepas cómo generar más visitas. Y más dinero. Den like señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. Nos vemos y año. Por cierto también te dejo este otro video. Donde te explico cómo llegué a 800 mil suscriptores. Las claves del éxito.